Me acuerdo mucho un momento que me tocó, que es un momento que ella estuvo muy enferma, muy muy enferma, tenía un problema en la circulación y tocó hospitalizarla, estaba en la UCI. Me acuerdo que siempre, como yo estudiaba música muy chiquita, tocaba violín, clarinete, piano y vivía de concierto en concierto, ella me acuerdo llevándome a las clases todo el tiempo y estando en los conciertos, aplaudiéndome, muy orgullosa. Es que me acuerdo, como para que yo no sintiera esa angustia. Me acuerdo que hace como unos cuatro o cinco años viajamos las dos solas a Hawái. La angustia, entonces recuerdo verla fuerte, resistiendo, mirándome a los ojos y diciendo me diga estoy bien y voy a salir bien, a pesar de que estuviera vueltanada y que los médicos estuvieran nerviosos y preocupados todos. Ella siempre tenía la esperanza y me miraba a los ojos y estaba pálida y me decía me va a salir bien todo. Fuimos a, tomamos un viaje las dos, nos fuimos con una hermana, las tres. Yo creo que ese fue el viaje más chévere porque pudimos disfrutar las tres solitas, compartir un montón de cosas que a veces uno no comparte. Nunca habíamos viajado solas, siempre hacemos viajes como en familia, pero ella y yo solas nos fuimos a Hawái y la pasamos delicioso y de ese viaje me acuerdo en toda la vida. Y pues nada, fue como ese viaje, así como poder compartir momentos especiales con ella. ¡Ay, una berraca! ¿Berraca? Es una berraca. Echada para adelante. Muy echada para adelante. Guerrera. Amorosa. Increíble. Trabajadora. Y a la vez amorosa. Es la que ha sostenido a Colombia y ha hecho un gran trabajo. La mamá colombiana es una mamá amorosa, una mamá protectora, una mamá presente. Siento que es una mamá que está ahí cuidando de sus niños. Siento que también es una mamá trabajadora, guerrera, una mujer echada para adelante. Uno no se queda estancado con una mamá, porque las mamás son perracas. Así que lo sacan a uno para adelante, se sacan la comida de aquí y se dan a uno y uno solo abrazándola se siente feliz. Creo que la mamá colombiana es una mamá que cada vez está más consciente, más despierta y que se está abriendo a desaprender viejas costumbres para aprender nuevas formas de relacionarnos con los niños. Detrás de la mamá colombiana está la mujer. Son guerreras, guerreras y son mujeres firmes, de sentimientos firmes, de emociones fuertes. La que sostiene al país prácticamente, porque una de las cosas que nos hace falta en Colombia es la presencia de padres. La presencia del hombre en el hogar y yo creo que la mamá es la que ha sostenido a Colombia y ha hecho un gran trabajo.